Buenos días, estimados estudiantes. La semana pasada nosotros estuvimos viendo, explicando el tema de la biotecnología. En el día de hoy vamos a darle seguimiento a un tema que es casi lo mismo, sino que ya está dentro de la biotecnología, lo que se llama la ingeniería genética. Porque la ingeniería de utilizar genes para modificarlos y trabajarlos y para tratar de mejorar una especie en particular. Esa es parte de la biotecnología, pero lo estudié específicamente la energía genética, porque tiene que estar trabajando con los genes. Y acuérdense que trabajar con genes, cromosomas, es parte fundamental de la genética. La ingeniería genética, hay una pregunta sencilla para ustedes, para que ustedes tengan una comprensión más amplia del concepto y un conocimiento acerca de esta ciencia. ¿Qué entienden por ingeniería genética? Siempre cuando hablamos de ingeniería estamos de los ingenieros, que son los que tienen que ver con las grandes edificaciones, que tienen que ver con las grandes construcciones. Y entonces cuando hablamos de ingeniería, siempre nos vamos a ese lado. Pero ya cuando vamos hablando de ingeniería genética, sí tienen que ver con construcciones, pero construcciones de genes, modificaciones de genes. Por eso que se le llama ingeniería, porque tiene que ver con modificaciones dentro de la genética. Y modificar en un laboratorio o genes para manipularlos, para poder crear las ciertas características fundamentales a las cuales el organismo necesita para su supervivencia o necesita para mejorar la calidad de ese alimento o de un particular, una planta o un particular, un animal, tiene que ver con la energía genética. Y es importante que ustedes conozcan qué estudia, qué relación tiene la energía genética con la biología, qué relación tiene la energía genética con la biotecnología, que fue el tema que dimos la semana pasada. Todo esto, al final yo necesito que ustedes se lleven ese conocimiento y si ustedes de repente no me están escuchando en el día de hoy o no me prestan atención, por lo menos busquen información acerca de lo que es la ingeniería genética. Decimos que la ingeniería genética... que se carga de hacer modificaciones, fue lo que les dije al principio, que hay modificaciones, se modifica el ADN de los seres vivos agregando o quitando genes, que es lo que les estaba explicando hace un ratito. Ya al modificar la parte del ADN de un ser vivo, ya yo estoy realizando ciertos procedimientos que entran dentro de la energía genética. Por lo tanto, puede definirse como la manipulación de liberar la información genética con miras y análisis o el mejoramiento de una especie. Por eso les decía que esto se puede dar en plantas y en animales. Yo quiero mejorar una especie, yo tengo que modificar la parte genética. Entonces, cuando quiero hacer esos procedimientos que se hacen a través de un laboratorio sofisticado, con los aparatos y herramientas que necesitan tener este laboratorio, entonces ya yo estoy modificando ese ADN, estoy modificando esos genes y manipulando la información genética. Usted ve la imagen ahí, ¿no? Este es una doble hélice de una cadena de ADN en donde le están insertando un pedazo que no es de ella. Imagínese usted hasta donde ha llegado la tecnología, donde ha llegado el modernismo dentro de la biología o dentro de la genética, dentro de la biotecnología. se está modificando el ADN de los seres vivos. He llegado, de repente, yo, mi conclusión y al final puedo decirle conciencia cierta de que la ingeniería genética al final va a acabar con las especies que son genuinas con naturaleza y va a modificar esa especie por conveniencia del ser humano. Y cuando hablo de especies, hablo de todos, de todos los, de los reinos, de los cinco reinos que existen en la naturaleza. Entonces, hacer modificaciones, eso nos lleva al final a pensar de que será bueno, será malo, ¿a qué me voy a atener a modificar una especie? Y si el mundo está manipulando los virus, que también es genética, a pesar porque ellos también contienen una información genética, entonces, si están manipulando los virus para modificarlos, que es parte de esto, entonces, ¿qué especie no pueden modificar? ¿Y cómo estarán esas especies al final de los tiempos? O sea, ya serán, no serán especies naturales, sino modificadas. O sea, todo esto nos lleva a nosotros a pensar un poquito más, a conocer y entender y entender de lo que está, si el mundo está preparado para entrar dentro de la ingeniería genética. No tenía los audífonos puestos, de lo que no se escuchaba. entonces, la ingeniería genética no es más que no es más que la modificación que yo voy a realizar dentro de los de las especies, modificar esos genes de esas especies para conveniencia del ser humano. Aquí hay cinco etapas de la ingeniería genética. Hay cinco etapas en la cual se modifica el ADN de las especies. Aquí tenemos la etapa uno que es la extracción del ADN, la etapa dos clonación del gen, la etapa tres diseño del gen y la etapa la etapa cuatro transformación y la etapa cinco mejoramiento de entrecruzas. Todas estas son etapas que se dan dentro de la ingeniería genética es importante que ustedes por lo menos no es que se vayan a aprender de este memoria pero que lo conozcan un poco. Entonces y es importante conocer esto. Entonces a pesar de que de que ha habido modificaciones dentro de los de las especies y dentro de las de los genes la ingeniería genética todavía se sigue desarrollando y se seguirá desarrollando dentro de dentro de la sociedad. Vamos con la primera etapa de extracción del ADN. Para yo para yo entender un poquito de cómo yo debo extraer el ADN es un procedimiento que yo tengo que hacer tengo que tener el material biológico y tengo que tener los materiales necesarios para poder extraer ese ADN. Aquí hay una imagen que le presenta pero es una imagen que no es que eso se hace así sino que es una imagen que solamente se proyecta en donde yo necesito extraer ese ADN de de algún de una especie y de dónde la puedo extraer. Entonces dentro de cuando yo quiero extraer el ADN vamos a hablar de los seres humanos entonces yo necesito buscar el ADN en cualquier tejido del del cuerpo de los seres vivos y acá nosotros los seres humanos en cualquier tejido puede extraer el ADN simple y sencillo tengo que tener el procedimiento y el proceso adecuado para realizar esa extracción del ADN entonces yo necesito extraer ese ADN ¿para qué? para estudiarlo analizarlo o manipularlo imagínese hasta dónde se ha desarrollado esta disciplina en donde estamos extrayendo un ADN para poder estudiarlo analizarlo y manipularlo así que yo puedo hacer con él lo que yo quiera hacer con él entonces claro que tengo que utilizar todas las técnicas químicas y físicas pero necesito extraer ese ADN ¿dónde se da esto? miren para que ustedes tengan conocimiento las pruebas de paternidad hoy en día estas pruebas se realizan a través del ADN antes se hacían pruebas de paternidad por los grupos sanguíneos con sanguíneos pero ya no porque eso arroja un cierto grado margen de error no es 100% segura ni la ni la ni la prueba también el ADN porque dice que es un 99% imagínese segura entonces estas pruebas del ADN lo utilizan más cuando van a cuando hacen estos casos casos que se dan en los juzgados perdón de de paternidad entonces el jugador necesita saber si el niño es hijo o no de esa persona entonces le le realizan esa prueba y ahí determina si es si es o no es el hijo de él entonces por eso es que esas pruebas de paternidad se utilizan básicamente en estos casos entonces ¿qué hacen ahí? ellos extraen el ADN de la persona el papá extraen ADN igual del hijo extraen ADN y lo comparan y ven una similitud similitud al 99% entonces dice que bueno que estos dos ADN son casi iguales que son hijo y padre que hay un 95% de similitud dentro dos ADN y por eso que consideran esa prueba como fundamental y elemental dentro de estos procesos entonces eso se da dentro de la prueba de paternidad viene la clonación del gen quiero clonar una parte del gen dentro de los procesos biológicos entonces es una técnica de biología molecular que hace muchas copias idénticas de un fragmento de ADN como un gen en un experimento típico la clonación se inserta un gen blanco en un fragmento circulado de ADN llamado plásmido o sea que este es el plásmido que está original pero yo quiero insertar un gen blanco ejemplo gen de la insulina dentro de ese plásmido y yo voy a insertar ese gen como si hubiera haciendo un molde y lo inserto se une y al final vas a tener un plásmido recombinante ¿ya? entonces esta técnica imagínense a donde están llegando los ingenieros genéticos haciendo esta técnica a través de la clonación de un gen están insertando un gen diferente a ese plásmido ¿para qué? para que al final haya un ADN un plásmido recombinante ese plásmido es diferente al original ya se modificó ese plásmido ya tiene una parte una parte de un gen diferente y eso lo realizan los ingenieros para poder modificarlo ¿no? viene el diseño del gen entonces aquí ya si este diseño del gen que es una manera más específica que viene la inserción del gen diseñando una planta cultivable yo necesito ¿verdad? diseñar una planta al final que esa planta que yo tenga se pueda cultivar y obtenga los mejores productos entonces yo necesito primero diseñar ese gen y después insertarlo dentro de esa célula planta ¿para qué? para que ya se modifique y que entonces al final vas a tener una planta que lo que estás buscando es que sea cultivable o que produzca más alimento entonces tienes que diseñar un gen para poder determinar que ese gen que la inserción de ese gen funcione dentro de la célula de esa planta entonces todo esto todo este proceso o esta etapa hay primero que diseñar el gen que necesito insertar para poder para poder al final obtener lo que yo estoy buscando viene la transformación o sea la transformación no es más que una alteración genética de una célula resultante de absorción directa incorporación y expresión de material genético exógeno o sea hay un ADN que está afuera que se encuentra en el ambiente y se introduce dentro de la membrana celular yo necesito que ese gen entre entre en un proceso que que yo estoy buscando ¿no? que el gen entre hacia adelante entonces vengo y yo hago una alteración genética se transforma definitivamente todo el material y al final yo voy a tener un ADN exógeno que se encuentra en el ambiente entonces esta etapa es importante dentro de la ingeniería genética acuérdense que la ingeniería genética yo necesito modificar modificar la parte genética modificar esos genes pero modificar modificar el ADN también de esos de esos seres vivos con esa modificación al final yo voy a obtener yo estoy buscando una característica deseable para esa para esa especie ¿no? yo tengo que buscar el gen que regula para esa característica le explico ejemplo yo tengo un ganado que por decir ¿verdad? tengo un ganado que un ganado produce mucha leche nada más produce leche para que para la cría pero yo necesito que ese ganado produzca bastante en cantidad y poder tener yo una ganancia directa de de ese animal entonces ¿qué hago? tengo que transformar entonces esa 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 parte genética en donde que el ganado que yo quiero es que él se modifique que él modifique esa característica que él tenga más leche que produzca más leche entonces yo necesito incorporar un gen que regule para esa característica entonces cuando yo estoy introduciendo hago todo el procedimiento de energía genética con con eso y obtengo la característica deseable vengo yo necesito ser vivo necesito ese animal así entonces viene yo lo inserto dentro de 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 un de otro de una vaca que quiere ya se está envasando entonces voy a obtener un organismo diferente modificado porque ya yo sé que si es hembra va a tener ese animal va a tener una ganada va a tener va a producir más leche de lo normal entonces ya yo tengo ya yo tengo ese ese ser vivo que ya ya ha modificado desde ahí entonces empieza lo que es eh eh obtener las ganancias netas de 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 esa ingeniería genética en la cual se le se introdujo dentro de ese animal eso también se da en las plantas en las plantas también quiero modificar una planta la misma planta la quiero modificar ¿para qué? para que esa planta al final yo tenga una planta que sea resistente a las enfermedades resistente a la sequía y que me produzca más alimento en menos cantidad de tiempo entonces yo tengo que transformar todos los genes que regulan esas características entonces por eso que es importante la energía genética dentro de los procesos agrícolas dentro de los procesos eh 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 avícolas del ganado vacuno de producción de leche la energía genética está en todos estos procesos aquí vamos lo que estábamos hablando hace un rato sobre las plantas ¿no? eso se llama mejoramiento por retrocusa entonces yo necesito necesito sustituir ese gen en gen cuando hablamos de alelo hablamos de gen hablamos de alelo lo mismo necesito sustituir ese gen desfavorable por hostos favorables una variedad de un buen comportamiento agronómico por cada una característica perjudicial se aplica la mejor de características cualitativas preferentemente inmunogénicos ¿qué quiere decir esto? que si yo tengo una planta ¿no? una planta que no es muy resistente a la sequía o o al sol entonces yo necesito mejorar 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 esa característica entonces voy a sustituir ese gen que regula o ese alelo que regula para esa característica sustituir para que sea más favorable a la sequía entonces yo la regulo yo hago una yo regulo esa característica hago una autofecundación y voy a obtener las variedades diferentes y voy a utilizar la que es más resistente entonces voy a utilizar la semilla de esa planta que es más resistente y entonces ahí empiezo yo a producir esa variedad resistente que es la que está aquí que dice 99% resistente puede ser a la sequía puede ser a enfermedades puede ser a otras cosas entonces cuando yo hago esto yo estoy haciendo un mejoramiento por retrocruza vuelvo y hago el cruz y obtengo la variedad que yo estaba buscando de esa planta entonces por eso le decía que esos procesos agrícolas es indispensable dentro de la de la agricultura utiliza más en los países desarrollados y por eso cuando hablamos de variedades no sé si ustedes han escuchado por lo menos decir bueno hay no sé cuántas variedades de maíz cuántas variedades de arroz cuántas variedades de caña de azúcar y así se va variedades de frijoles va a ir cantidad de variedades ¿por qué? porque estos han sido modificados genéticamente ¿para qué? para resistir a ciertos cambios en la naturaleza o cambios ambientales y que pueda producir en menor cantidad de tiempo por la mayor cantidad de alimentos necesarios para nosotros no sé por eso es que al final van a mejorar estos seres vivos para obtener yo una ganancia monetaria y no perder tanto en agricultura entonces por eso que es importante que ustedes comprendan que la generividad genética no es porque yo quiero hacer algo por así por así ya no ya esto es una disciplina fundamentada en el mejoramiento de la calidad bueno supuestamente ellos dicen que es el mejoramiento de la calidad de los alimentos pero yo pienso que es el mejoramiento en la cantidad de alimentos quiero producir más alimentos en menor cantidad de tiempo para así suplir la demanda alimentaria que hay en el planeta entonces necesito producir más en menos tiempo entonces yo necesito seguir mejorando las variedades de esos alimentos de esas plantas de esos animales y ocurre entonces que tenemos que incluir la generividad genética dentro de ella entonces es importante que ustedes conozcan todos esos procesos que se dan en la generividad genética porque estos procesos al final yo obedece a esos procesos obedecen entonces a que a la demanda de alimentos que tienen en un país entonces muchos de los países están apostando por esto ¿por qué? porque usted no va a tener todo el tiempo no va a tener la misma tierra fértil fértil porque usted la tierra se va a degradar el suelo al final va a degradando y entonces al final o se convierte en un desierto o la tierra o el suelo no va a funcionar para más nada entonces ellos tienen que modificar ese suelo tienen que modificar esta variedad de plantas para poder ¿qué? tener la mayor cantidad de producción en el tiempo que yo necesito indispensable entonces se busca las variedades se mejora el suelo y necesito entonces producir ese alimento entonces todo esto todos estos procesos que se dan esas etapas que se dan dentro de la ingeniería genética es importante porque eso cada uno comprende lo que se está realizando dentro de ella y la ingeniería genética acuérdense que ella va a modificar modificar esa parte de los genes y modificar esa parte del ADN ¿para qué? para mejorar para mejorar las especies pero la pregunta que yo le hago si al final de todas esas desayos experimentales yo he mejorado especies ha salido 100% segura eso no lo sabemos no podemos concluir que todo lo que se ha hecho dentro de la ingeniería genética ha sido favorable no se sabe entonces es importante conocer qué especies son es la que yo estoy buscando ¿por qué le digo esto? porque aquí en Panamá no sé si ustedes han ido más allá del puente de las Américas o antes del puente de las Américas hay una paja que se llama paja canalera le dicen así no me acuerdo cuál es el nombre científico de ella pero esa paja la trajeron no era de aquí fue introducida al país se supone que fue para que para que atacar un problema pero resulta que ese problema no fue atacado sino que generó otro problema mayor entonces esa paja canalera para poder yo exterminarla no se puede no hay no hay un químico que las mate usted le puede encender fuego cuando más se reproduce eso es por gusto entonces y esa paja canalera donde va donde se va expandiendo va matando todo ella no va quedando solita ella no deja que ninguna otra hierba nazca allí entonces ¿por qué? porque la modificaron genéticamente modificaron esa esa hierba porque es una una hierba modificaron esa hierba y resulta que ella es resistente a todo y al final buscaron que esa especie se extendiera por todos lados y al final no hay un control sobre ella entonces por eso le decía que no todo lo que estamos planteando dentro de la genética ha sido bueno o indispensable hay cosas que han salido mal hay cosas que todavía nosotros no sabemos que ha pasado ¿por qué? porque el ser humano siempre va a sentir esa curiosidad por el seguir investigando y seguir realizando pruebas entonces hacer pruebas con humanos con seres vivos es es algo que es algo muy delicado hacer pruebas con virus hacer pruebas con bacterias también es algo delicado porque usted no sabe que usted está modificando allí usted no sabe que en el usted no sabe si en el futuro se vaya a modificar un virus o se vaya a modificar una bacteria que puede exterminar la población mundial o puede exterminar ciertas razas de la población ¿no? porque puede ser que como hay varias razas usted no sabe si van a modificar un virus o una bacteria para exterminar una población X entonces por eso que no sabemos no sabemos hasta dónde vamos a llegar con todas estas análisis y estos ensayos que se hacen dentro de la genética porque modificar es algo bien delicado porque estás modificando un ser vivo estás modificando una especie y esto puede acarrear al final en que puede traer en vez de buscar mejoras vas a encontrar problemas ¿para quién? para nosotros mismos entonces el ser humano busca porque el ser humano es curioso por naturaleza entonces es el miedo que yo siempre he tenido usted ve lo que está pasando hoy en día puede ser producto de esto o no puede ser no se sabe todavía al final no se sabe cómo se generó este virus si fue modificado genéticamente si fueron modificados no se sabe no se sabe qué fue lo que ha pasado pero qué pasaría en el futuro imagínese hasta dónde ha llegado ese virus por todas partes en el planeta tierra casi en todos los países han estado imagínense y en un año imagínense que un virus sea modificado que sea resistente a antibióticos sea resistente a esto imagínense a dónde vamos a llegar entonces por eso que es importante conocer un poco sé que la energía genética cuáles son los pros y cuáles son en contra acerca de esto es lo que le decía aquí eh bien los organismos genéticamente modificados que lo acabo de explicar o transgénicos dice los individuos transgénicos son un tipo de organismos genéticamente modificados se crean introduciendo un gen de un ser vivo en el ADN de otro individuo de una especie totalmente distinta por ejemplo se puede introducir en el ADN de una planta un gen de una bacteria de esta forma se consigue individuos con atendidas y los individuos reales imagínense que la ingeniería genética está modificando alterando esos seres vivos por eso le decía hace un rato cuáles se lo ponen en contra imagínense que hay organismos que tienen no es que tienen luz propia hay organismos que genera que tienen ciertos genes que regulan que ellos tengan luz por lo menos esos individuos que viven en las profundidades bueno los científicos han aislado ese gen para introducirlo en plantas para que también tengan luz imagínense donde y así viceversa aislan un gen de un ser vivo y lo introducen en otro ser vivo distinto entonces están modificando están jugando con esa parte de la genética de los genes dentro del individuo entonces hay otro ejemplo también se están estudiando por ejemplo en las estrellas de mar usted ve que la estrella de mar usted la puede partir usted puede agarrar un fragmento puede partir fragmentos de ADN las estrellas de mar ella no se va a morir la otra se regenera y el otro pedacito que quedó se va a transformar en otro individuo igualito al otro y la estrella de mar donde usted le partió ese pedazo ya se va a regenerar y le va a salir el otro brazo entonces que se está haciendo se está haciendo nuevos estudios aislando ese gen que regula para esa característica esa estrella de mar para poder introducirlo dentro del cuerpo humano que usted pueda regenerar regenerar esos órganos que al final usted va perdiendo ya sea por qué por enfermedad ya sea por vejez usted está perdiendo esos órganos entonces introducirle ese gen específico para poder que usted se modifique esa parte y pueda usted modificar ese órgano a la cual está también expuesto a lo que ya le expliqué enfermedades o la vejez entonces así se están haciendo estudios por parte de los ingenieros genéticos están haciendo investigando están introduciendo gen aquí metiendo acá practicando con diferentes especies a ver qué resulta por eso le digo que que el ser humano sigue siendo curioso es curioso ponándoles y va a seguir investigando con tal de encontrar lo que él está buscando pero al buscar lo que él lo que él está buscando al final yo puedo deducir mi conclusión puedo decir que al final se pueden obtener ciertos resultados que no son convincentes o resultados negativos para el ser humano y es lo que puede estar pasando hoy en día tenemos que estar alerta por todo lo que está pasando y nosotros a ver también si yo sigo leyendo instruyéndome acerca de estos temas yo estoy seguro que ustedes serán unos estudiantes muy analíticos que argumentan y que puedan debatir acerca de estas ideas entonces yo le estoy explicando algo que es lo que está pasando hoy en día y que la guinería genética está y seguirá haciendo investigaciones nuevas para encontrar y también no todo es malo acuérdense que aquí también están investigando las células que producen cáncer a ver si la modifican dentro del ser humano para poder dar con la cura del cáncer y modificar ciertas estructuras células anormales dentro del cuerpo como ustedes ven aquí que altean la célula ¿para qué? para tener una cura para ciertas enfermedades o sea aquí le estoy diciendo que no todo es malo sino que hay que tener mucho cuidado con lo que yo estoy buscando que están los que buscan los científicos buscan estos ingenieros porque al final puede resultar negativo para el ser humano entonces al modificar una partícula al modificar un gen al modificar el ADN se modifica el organismo claro que sí entonces pero entonces al final sí quiero quiero darle entender a ustedes que queda de parte de ustedes analizar esa situación no lo que yo le estoy explicando sea así no ese es mi punto de vista usted también puede tener su otro punto de vista diferente al mío entonces por eso es importante conocer todas estas características todos estos procesos que se dan dentro de la ingeniería genética y también que es importante que ustedes conozcan esos organismos transgénicos organismos genéticamente modificados usted puede buscar en internet ahí le va a darle mucha información estudio acerca de estos organismos y entonces ustedes ya tendrán un poco más de análisis y lo que y la conclusión que vaya al final usted a arrojar sea importante para para usted mismo porque eso fue lo que usted investigó y lo que usted analizó en esa situación entonces por eso que dentro de estos de estos organismos hay un sinnúmero de organismos transgénicos y usted va a encontrar una larga lista en internet de estos organismos modificados genéticamente bueno en el taller para terminar ya el tema del día de hoy explicar el taller número 9 usted ve la imagen aquí verdad una naranja como la modificado genéticamente que ya tenga colores verdes como la sandía introducida color rojo como la torona que se yo verde como no sandía no esto como kiwi se llama creo rojo como la sandía y así introducir ciertas características dentro de una planta eso pasa en la hernia genética que van a hacer en el taller número 9 van a investigar 5 organismos genéticamente modificados mire tan tantos que hay solamente van a investigar 5 organismos van a investigar 5 organismos cada uno de ellos y van a dar su opinión acerca de la hernia genética si es o no beneficioso para el ser humano su opinión su opinión personal de la hernia genética no es lo que yo encuentro en internet es lo que usted opine ya yo di mi opinión personal acerca de la hernia genética de los organismos transgénicos así mismo usted puede también dar su opinión personal acerca de la hernia genética y la opinión mía es diferente a la suya entonces el taller número 9 perdón van a a realizar van a realizar estas dos partes con respecto a lo que usted lea a lo que yo le estoy explicando a ver qué ustedes qué opinión personal dan dentro de la investigación usted lo puede encontrar en el internet la investigación la puede encontrar en cualquier libro también y entonces ahí sí ustedes van a tener que utilizar esa herramienta pero la opinión personal suya no es más que lo que yo le explico a ustedes qué es lo que ustedes entendieron y su conclusión y también lo que usted pueda leer en internet acerca de la energía genética la importancia de la energía genética la importancia de los organismos transgénicos y si hay hay desventajas y ventajas acerca de ellos también lo pueden plantear buscando esa información entonces ese es el taller número 9 bueno con este taller nosotros cerramos la clase el día de hoy sin antes recordarle no me despido sin antes recordarle a ustedes que por favor vaya revisando la plataforma a ver qué actividad le hace falta para que ustedes me la vayan enviando en ella y así tener tiempo calificar acuérdense que ya estamos cerrando el primer trimestre ya ahorita mismo cierra a finales de marzo y yo necesito tener todas las notas para poder meterla dentro de la plataforma así que bueno nos vemos el próximo sábado si me permite a la misma hora y que pase un buen fin de semana Dios les bendiga igual profe